... La primera pregunta, ¿cómo narices haces para aprenderte algo tan complicado durante dos horas hablando? Bueno, feo y torpo hubiera sido ensañamiento, así que forma parte de lo que hay que hacer, formarte de este trabajo bonito que a uno le ha tocado y que ha elegido, del de actor, y el texto lo disfruto muchísimo, además este texto, creo que el texto más teatral, el que más jugamos escenográficamente, si estuvisteis ayer tuvisteis la oportunidad de verlo, estamos dos horas de espectáculo, pero es un año entero el que pasa, vamos jugando con esos saltos temporales, así que bueno, apetecía mucho, lo de las dos horas, al final es algo que valora el público, pero a mí se me hace muy corto y teníamos muchas ganas, la verdad es que las opciones que nos ofrecía IMAE eran o una fecha en el Gran Teatro o tres en el Góngora, estoy hablando de antes de la pandemia, decidimos que queríamos llegar a cuanto más cordobeses y cordobesas mejor, que nos veníamos tres días al Teatro Góngora, y bueno, estos tres días al final nos han hecho un doble regalo, porque ahora con las reducciones de aforo, efectivamente, ahora más que nunca es importante llegar a cuanta más gente mejor, la gente además ha respondido genial, está siendo consciente de que es verdad que la experiencia del teatro es una experiencia segura, habéis visto el control de temperaturas en la entrada, se cumplen las distancias, se cumplen las mascarillas, por suerte ni un rebrote significativo ni no significativo, ningún rebrote en toda España en cines, en teatro, sigue siendo una experiencia muy segura, estábamos a las ocho y media, después llegó el toque de queda, adelantamos a las ocho, la gente siguió respondiendo, llegó el cierre perimetral de algunas ciudades, hemos devuelto las entradas de quien ha demostrado que vivía en alguna ciudad que no podía venir a Córdoba, salieron entradas, entonces se quedaron libres y Córdoba volvió a responder y hemos vuelto a colgar el cartel de nueve billetes los tres días, así que agradecer, aprovecho para agradecer a Córdoba que no me falla nunca siempre que paso por aquí. Una razón porque tengamos que venir a verte. Pues porque creo que si ahora nos falta algo, risas, excusas para los buenos momentos, momentos terapéuticos, porque creo que el humor, el teatro, es una experiencia segura, terapéutica y divertida, y creo que de esas estamos un poquito faltos. Además, analizamos la realidad y la actualidad desde el prisma del humor, así que incluso al mal tiempo, buena cara, creo que a día de hoy nos convertimos de alguna manera, dicen que los que nos dedicamos al humor, somos como los médicos del alma, pues bueno, con todo el cariño y el respeto a los que de verdad nos cuidan, que son los sanitarios, nosotros nos dedicamos de acero, nos dedicamos a acero reír, que también es una función, entendemos que también es justa y necesaria. Muchísimas gracias por atendernos siempre. ¡Al lío, tío! A vosotros, estoy a minutitos de que no me conozca ni mi madre. Besito. Bueno, va, no corre, menos paso quiero, los cuatro zancos de la Nava Tierra por igual. Bueno, va, vámonos, Houston, ¡llámate! ¡llámate! Esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para nuestra hermandad. Bueno, a darse ahí, ahí quedó. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Falito, ¿esto qué es lo que es? ¿Córdoba? Nueva York, Falito. Te dije Nueva York, Falito. 10.000 años luz hace que salí de mi planeta de origen. Dirección a este punto insignificante del universo. Yo, dirección a este planeta para conquistarlo para siempre. Veníamos con la intención de parar la capital del mundo libre. Y me para el nota en una azotea en Córdoba. Nueva York, Falito, con su quinta avenida, su estatua de la libertad, el FBI, la CIA, Donald Trump llegando allí derrapando en un coche. Nueva York, Falito, Nueva York. No que me ha dejado en Córdoba un viernes por la noche y no se ha acercado ni protección civil. Miren, 10.000 años luz hace que salí de mi planeta dirección a este. Que, por cierto, viajaba en el universo de las cosas más raras que tú puedas hacer en tu vía. La mitad del camino me ha cogido de noche pero con el zoo de cara. ¿Qué vamos a hacer, carajo? Miren, 10.000 años luz hace que veníamos buscando este punto perdido en el universo porque parece que reúne las condiciones óptimas para la vida. Yo, por fin la primera nave tripulada. Yo, por fin llegan los de fuera. Pero los de fuera, fuera de verdad. Ustedes, que le tenéis miedo a los de fuera y nada más se ponen las vallas y las fronteras cada vez más hartas y con más pinchos. A ver cuando se vaya a enterar que cuando vengamos los de fuera, fuera de verdad, nos íbamos a colar por arriba. ¿Qué ibas a hacer? Ponerle al planeta entero, un techo de uralita, amigo. Por fin estamos aquí los de fuera. Una raza superior. Blanco, pero supremacismo blanco, blanco de verdad. No ustedes, que vais de blanco por la vida y sois colores carne de mierda. Ustedes, en mi planeta se dicen, aquí estoy trabajando como un colo carne de mierda y a las 11 acostados. Miren, os lo digo de verdad. Ustedes, que siempre habéis visto problemas los de la raza, sin darse cuenta que el problema de verdad no está en la raza sino en las especies. La raza es lo de menos, amigo. En la especie está el secreto. Ahí es donde hay que tener cuidado. En el que es una especie de cabrón, en el que es una especie de yo la gran puta. Ahí es donde tenía que estar preocupados ustedes. Por fin, por fin el supremacismo blanco llega a este planeta para tomar el control. Venía a reunirme y leerle a las 40 al líder del mundo libre, un tal Donald Trump. Un nota que va de supremacista blanco y en naranja fosforito, yo la gran puta. Valiente personaje es el que manda en todo esto. Que el nota niega el cambio climático. Pues tú sigues sin echarte crema, Donald, que te va a quitar las tiras de pellejo de abajo para arriba. Os lo digo en serio, ustedes, que en el color de la piel siempre habéis puesto en las distinciones sociales. Ustedes, que vais de blanco por la vida haciendo colores carne y miráis a los que sois una mijita más oscurito por encima del hombro. Ustedes, que precisamente en el color carne marcabais quién era clase alta y quién no. En el colegio, el niño que tenía el lápiz colo carne en la caja de alpino de 48, ese era high class y high level para toda la vida. Pero por las caritas que estoy viendo aquí, me parece que ustedes tienen cara de haberse criado toda la infancia haciendo colo carne apretando un naranja flojito, con el marrón clarito, con el rosa con cuidadito. Ustedes, ustedes por fin tendréis lo que merecéis.